Llegó el nuevo snapshot de Minecraft Hub Agregando el Alley, botes con cofre y muchas cosas más En este video voy a mostrarles varias veces Botes con cofre, estos son todos los tipos Y para abrir el cofre tenés que acercarte, agacharte y clic derecho De esa forma vas a abrir el cofre del bote En el caso del Alley, lo que tenés que hacer es poner el Alley, agacharte Dar el ítem que quieras que recoja Y soltamos algunos ítems por ahí, ¿no? Como pueden ver, los va a agarrar Y nos lo van a dar a nosotros, todos los Alleyes que pongamos Pero, si queremos que se los dé en algún bloque musical o en algún lugar específico Solo, cerca del Alley, tocas un bloque musical Lo lancé al bloque musical También agregaron el nuevo bioma de manglares Donde spawnean las ranas Como aún puede llegar a ser muy grande Y vamos a intentar encontrar alguna rana Ok, acá encontramos una O la ranita Acá está Y como ven puede nadar También están como estas flores Comillas que se le colocan acá Como pueden ver, ahí Hay una Que las abejas utilizan para comer Porque las consideran como flores Cuando no son exactamente flores Pero eso no importa El espacio para que crezca el propágulo de manglares Tienen que ser mínimo tres por tres Aunque va a crecer muy chiquito Si le damos un espacio más grande Puede crecer mucho más grande Y ahora, a diferencia de antiguas versiones En el medio de todas estas raíces y hojas Se encuentra la nueva madera Y eso ha sido la nueva Snapchat Resumida en pocas palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!